A la charla propuesta por Andrea Brunetti, jueza, titulada Violencia económica, medidas eficaces ante el incumplimiento alimentario. Estábamos revisando los antecedentes del currículo de la doctora Brunetti y bueno, decíamos que es tan largo que quizás la hora no nos alcance, así que vamos a hacer una referencia a algunas de sus atributos. Bueno, es jueza del colegiado de familia número 7 de aquí de la ciudad de Rosario, es miembro de la Red Nacional de Jueces y Juezas de Familia para la Protección Internacional de Niños del Convenio de la Haya, por la cual fue designada por la Corte Suprema de Justicia, es miembro de la Comisión Directiva y socia fundadora de la Red Nacional de Mujeres para la Justicia, entre otras también consignaciones que hizo a su currículum, es capacitadora del Centro de Capacitación para el Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe y del Programa de Capacitación en Género y Violencia de Género en el marco de la Ley Micaela. Es docente en carreras de posgrado, autora, coautoras de publicaciones, títulos, salvo que quiera doctora hacer alguna referencia en particular, lo hemos podido resumir en estos tres segundos. Bueno, muchas gracias. También agradecer y aclarar que la predisposición siempre de la doctora Brunetti con el Instituto de Derecho de Familia que siempre que la llamamos, la convocamos para dar una charla, siempre está dispuesta inmediatamente y siempre con temas muy actuales y muy claras en todas las exposiciones que hace, por eso queríamos aclararlo y dejarlo, digamos, al inicio de la reunión, agradecerte Andrea por tu predisposición en todos estos años que estamos en el Instituto. No, gracias a ustedes por convocarme. Bueno, yo creo que al ser el Instituto de Rosario y jugar de local, ya todos saben desde qué lugar hablo, desde mi función, desde el trabajo que desempeño todos los días en el Tribunal de Familia, y bueno, hay algunas actividades que me comprometen con estas cuestiones del género y violencia familiar sobre todo, que es nuestro trabajo diario y desde este lugar quiero compartir con ustedes en la tarde de hoy. Desde ya les pido disculpas que estoy en modo virtual, precisamente como les decía Noel, tengo un compromiso que lo pude estirar a las 18 horas, así que vamos a poder compartir bastante tiempo en la tarde de hoy y desde ya, bueno, les repito y les reitero las gracias por convocarme y siempre a disposición. Es importante, son importantes estos espacios. Y bueno, como bien les comentaba Noel, la temática que nos convoca hoy, interesantísima, la vamos a enfocar desde la violencia económica, vamos a enfocar el incumplimiento alimentario desde una, como un tipo de violencia económica, como una modalidad, como una forma de violencia económica. Y vamos a tratar de hablar de algunas medidas que tomamos para dotar de eficacia el incumplimiento de la obligación alimentaria. Es un tema importante, pero también a la vez es un tema muy preocupante, involucra cuestiones que son de notoria gravedad, porque el incumplimiento del pago de los alimentos es decididamente una modalidad de violencia económica y patrimonial que compromete los derechos humanos fundamentales de los hijos, pero también de muchas mujeres, que son mayormente las madres quienes acuden al sistema de justicia en el reclamo alimentario. Entonces hay que comprender que la privación de recursos económicos es un elemento preponderante como un factor de consolidación del ciclo de violencia, como se le da en llamar. En nuestra sociedad todavía persiste, y en gran mayoría, un modelo familiar tradicional clásico que denominamos de tipo hegemónico androcéntrico, que es lo que conocemos como el modelo patriarcal, como se le suele mencionar. Y si bien coexiste con otros modelos familiares que son más modernos, más democráticos, esto es en forma muy incipiente, pese a que rige en nuestro sistema la regla de la coparentalidad, el sistema legal. No obstante, se evidencia una notoria desigualdad que es de tipo estructural entre varones y mujeres. Siempre decimos que estamos todavía muy lejos de una igualdad real, aun cuando hemos recorrido un largo camino. Los estereotipos y prejuicios que obstaculizan la titularidad de derechos y su ejercicio se ven mucho en materia de tareas de cuidados de los hijos, las que mayormente se observan a cargo de mujeres. Esto no quiere decir que no estén a cargo de varones, pero mayormente por este modelo tradicional que se reitera, es lo que vemos habitualmente en nuestros tribunales, en nuestra sociedad, y les tengo que decir que en Latinoamérica. Y también se ve en el sostenimiento económico del matrimonio, de las parejas, como en el manejo de ingresos, de los bienes, el control de los ingresos, de los bienes, incluso luego de separada la pareja, el matrimonio, y esto ciertamente coloca en mayor riesgo de sufrir violencia económica. El derecho humano de las mujeres a vivir una vida libre de violencia se ha consagrado convencionalmente, como todos sabemos. Es derecho vigente y prioritario, nuestro derecho positivo, Argentina ratificó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, perdón, la Convención de Belén do Pará, pero que allí fue suscripta, al tiempo que también rige en nuestro país la Ley Específica de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Descaricar la Violencia contra las Mujeres y en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, que es la 26485, replicada en Santa Fe por la 13348. No obstante, con jerarquía constitucional, esta convención que les voy a nombrar sí con jerarquía constitucional, Belén do Pará no todavía, nos rige la Convención sobre Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer, conocida como la CEDAW, que son sus siglas en inglés, que fíjense, es de 1979, sin embargo, con una absoluta vigencia, y en este ámbito de la CEDAW, el Comité de Seguimiento, la Recomendación General Número 19, que fue ratificada por la Recomendación General Número 35, si bien digo, ya nos advertía en cuanto a que la falta de independencia económica obliga a muchas mujeres a permanecer en situaciones de violencia. Y esto responde a la desigualdad estructural que definíamos al principio yacente en nuestra sociedad y modelos familiares, pero hay que hablar de estereotipos y prejuicios que tildan a muchas mujeres, incluso por otras mujeres mismas, muchas veces desde el ámbito de los operadores y del sistema judicial, de cómodas, interesadas, estos son prejuicios. Y a la vez que, permítanme decirlo, pura ignorancia y falta de conocimiento en la materia en género, como ya nos vamos a referir. No podemos dejar de mencionar las 100 reglas de Brasilia, de acceso a la justicia a las personas en situación de vulnerabilidad, actualizada por la cumbre de Quito de 2018, que indica como factor de vulnerabilidad el género y ser víctima de violencia. Las 100 reglas también definen la violencia contra la mujer y en sus tipos a la económica como una afectación patrimonial. Belén Dópará refiere a la violencia de género como una expresión de la violencia contra la mujer, así la trata. No precisa y especifica concretamente un tipo de violencia económica aún cuando la comprende. Es la ley 26485 la que concretamente la enumera y la define en el artículo 5. Como vemos a diario, hechos de control en el uso del dinero, entregas parciales de pagos a criterio del alimentante, exigencias de rendición de cuentas, críticas a los gastos que se hacen en la manutención del hogar y de los hijos, el tratamiento de la mujer como mantenida, a los hijos como vagos, amenazas de privación de bienes y recursos, sustracción, ocultamiento de ingresos y de bienes, destrucción de bienes de la mujer, producida la separación del matrimonio de la pareja, se deja de aportar para la manutención de la casa y de los hijos, se realizan maniobras fraudulentas para insolventarse y el tema de hoy que nos ocupa el incumplimiento de la obligación alimentaria como una expresión de estas maniobras de discriminación y de externo. Entonces, lo que vamos a tratar hoy es precisamente esas situaciones en las que el incumplimiento de la obligación alimentaria reviste el carácter de modalidad de violencia, pero también nos vamos a referir a todo lo que involucra el incumplimiento de la obligación alimentaria. Pero es importante para el abordaje y la compresión de esta temática partir de un necesario enfoque de la obligación alimentaria desde una perspectiva de derechos humanos, que implica una perspectiva de infancia y de género. Es decir, entender el alimento a favor de los hijos como un derecho humano fundamental que deriva de la responsabilidad parental. Ustedes saben que nosotros tenemos distintas fuentes de la obligación alimentaria, la teoría general del derecho alimentario, que es bajo el título del parentesco, y luego tenemos los alimentos a los hijos, tenemos alimentos a los cónyuges, asistencia a los convivientes. Dentro de los alimentos a los hijos tenemos los que derivan de la responsabilidad parental, pero también tenemos la subsistencia de la obligación alimentaria para los hijos mayores de edad que se capacitan, sino los que están dentro de la fuente parentesco. Pero los alimentos, vamos a centrarnos un poquito en los alimentos que derivan de la responsabilidad parental. ¿Por qué? Porque es el alimento a los hijos menores de edad, también la fuente de la obligación derivada de la responsabilidad parental comprende a los hijos que van de 18 a 21 años, pero esto es una extensión. Pero si pensamos, son mayormente las madres las que concurren al tribunal en petición, en reclamo del cumplimiento de la obligación alimentaria. Por eso nos vamos a ir más para este tipo de fuente alimentaria. Y el derecho humano fundamental alimentario que deriva de la responsabilidad parental tiene por fin primordial la protección y satisfacción integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Como les decía, tiene jerarquía constitucional, hablamos de un derecho humano fundamental, que es convencional con jerarquía constitucional, convención sobre los derechos del niño. Está vinculado directamente con el derecho a la vida, a la vida digna, es decir, en condiciones adecuadas. Por eso está tutelado por el derecho internacional de los derechos humanos a través de diversas fuentes convencionales que Argentina ratificó y el Código Civil y Comercial ordena aplicar, interpretar y aplicar. Son fuentes de interpretación legal en lo que se conoce como un diálogo de fuentes. Da la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del Hombre, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana de los Derechos del Hombre y, por supuesto, como decíamos, la Convención sobre los Derechos del Libro. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente ha establecido en sus fallos que el derecho a la vida comprende el derecho de todo ser humano a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna. Esto en el caso Niños de la Calle. Entonces, entendemos a la violencia económica como un flagelo que afecta a muchas mujeres principalmente y que la prestación alimentaria cae entonces en una intersección de conflictos sociales y legales. Es un problema social y económico, más que un conflicto entre partes, como siempre decimos, y particularmente lo que vemos es que son las más afectadas las familias monomarentales. Por esto que contábamos de nuestra idiosincrasia, por la desigualdad estructural y por nuestra cultura social. Por esto de que son mayormente las mujeres quienes tienen que enfrentar solas el problema de la manutención de los hijos. Muchas veces por escaso o nulo aporte de los progenitores y con notables sobrecargas de costos, trabajo y esfuerzo personal. Entonces, esto no es una ocurrencia ni un termómetro, esto es estadística, porque los datos son reveladores. Según informe de ELA, el 66,5% de las mujeres encuestadas no recibe cuota alimentaria o la recibe eventualmente. El 10% de las mujeres que sí reciben cuota alimentaria consideran que no es suficiente para cubrir los gastos y necesidades de sus hijos. Y una de cada dos mujeres ha padecido violencia doméstica en algún momento de su vida. Y entre ellas, el 23% ha sufrido violencia económica. Entonces, ante estos datos realmente sobran las palabras en cuanto a que es un tema de sobrecarga de esfuerzos y económicos de mujeres mayormente. Entonces, hay que remarcar que el incumplimiento de la obligación alimentaria puede configurar un tipo de violencia económica y patrimonial porque violenta el derecho del hijo o de la hija a un nivel de vida adecuado, impide la máxima satisfacción de sus derechos, que como vimos tutela tanto la norma constitucional, convencional, como la nacional y provincial, y tiene como finalidad impedir el incumplimiento de la obligación alimentaria como violencia económica, impedir la percepción económica de la mesada, provocando una privación, un menoscabo de los derechos humanos del hijo o de la hija, recargando el costo y tiempo de la crianza exclusivamente en la progenitora. Y muy importante porque esto está basado en una relación desigual de poder en el acceso y disposición de bienes que necesita una madre para subsistir con sus hijos e hijas. En tanto, como dijimos, quien reclama el deber alimentario de hijos e hijas mayormente son madres. Incumplimiento que afecta al bienestar social, físico, psicológico y económico del hijo o de la hija. También de la madre. Hay una doble vulnerabilidad en el incumplimiento de la obligación alimentaria derivada de la responsabilidad parental. Dicho esto, ya sentada por la Corte Interamericana, por la Corte de nuestro país, sentada por imprudencia, que las necesidades del hijo que vive con la progenitora se consideran comprendidas dentro de los medios indispensables para que las mujeres tengan una vida digna junto a sus hijas e hijos. Es grave además porque funciona como un disparador a otros tipos y modalidades del ejercicio de violencia, porque ciertamente la violencia económica también comprende manifestaciones de violencia psicológica, en muchos casos física y hasta sexual. Es una forma de manipulación, de extorsión, de dominio que se ejerce sobre la mujer, sobre los hijos, vulnera la autonomía económica tanto de las mujeres como de los hijos a su cargo e impacta negativamente en la salud de la mujer y de los hijos e hijas. Esto también he estudiado estadísticamente. Decíamos que casi un 70% de las mujeres en Argentina, según encuesta ministerial, 7 de cada 10, separadas con hijos, no reciben la prestación alimentaria y la reciben eventualmente. Y el 44% de mujeres tiene que recurrir al endeudamiento con familiares, siempre son quienes asisten los familiares. Y un segundito. Y de este 44% que se endeuda con familiares, un 20% incrementa las horas de trabajo para poder afrontar sola la manutención. Es decir, buscan más trabajos. O sea, no solamente que se sobrecargan en las tareas de cuidado, que no alcanzan dinero y demás, sino que buscan más trabajo para poder afrontar solas la manutención. Y un 27% combina estas dos situaciones. Endeuda con familiares, busca más trabajo. Esto también ocurre en hogares de mayores ingresos. Dos de cada diez mujeres, en hogares de mayores ingresos, no recibe la cuota alimentaria. En el 40% de los hogares más ricos. Y estudios recientes demuestran que estar al cuidado de los hijos e hijas de manera exclusiva, o mayormente al cuidado de los hijos e hijas, insume una enorme cantidad de tiempo que impide tener mayores ingresos propios. O sea, resta productividad. Porque claramente afecta la capacidad de desarrollo productivo, y también profesional y laboral. Lo cierto es que la desigual distribución de tareas de cuidado se corresponde con la reproducción de patrones estereotipados de género, y así se va reproduciendo la violencia contra las mujeres. Entonces, decíamos que esta desigual distribución de tareas de cuidado se corresponde con la reproducción de patrones estereotipados de género, y así se reproduce la violencia contra las mujeres. Por eso advertimos, respecto a esto, de que el incumplimiento de la obligación alimentaria es un problema social y económico, más que un conflicto entre partes. Así debe ser abordado, y exige el cumplimiento del deber estatal que se ha asumido internacionalmente frente a la obligación alimentaria. Artículo 27 de la Convención de los Derechos del Niño. Esto nos lleva a reflexionar y actuar respecto de soluciones y propuestas superadoras de estos problemas. Y en este punto, ciertamente, el Código Civil y Comercial prevé una serie de herramientas en la teoría general del derecho alimentario, bajo el título parentesco, como les decía, para la tutela judicial efectiva del derecho alimentario. Pero antes de pasar concretamente a esas respuestas normativas, es necesario reparar en cuáles son los obstáculos que se presentan para estos reclamos, para que las madres, principalmente, puedan acceder a la justicia en reclamo de alimentos a favor de sus hijos. Y es muy importante reparar en esto, porque hay muchas temáticas que nos involucran tanto a jueces y juezas como a todos los operadores jurídicos, me refiero a abogados y abogadas. Porque, en primer término, un obstáculo muy importante es la asistencia a letras. Entonces, aquí es dable señalar, resaltar, la falta de un acceso a patrocinio jurídico gratuito. Yo sé que el Colegio de Abogados tiene sistemas de patrocinio jurídico gratuito, el tribunal también, a través de las defensorías generales, pero es algo en lo que vamos a tener que profundizar y con las crisis económicas de nuestro país. Y estas acciones competen, como les decía, a todos los operadores jurídicos articulados. Es muy importante que se asegure la gratuidad a las personas en estas situaciones de vulnerabilidad e interseccionalidad. El Estado tiene que proporcionar sistemas de defensores, patrocinio gratuito, gratuidad en el litigio también, el caso del abogado del niño también, cuando son personas que reclaman menores de edad, que lo permite el artículo 26 del Código Civil y Comercial, personas menores de edad con madurez suficiente, y el sistema que tenemos en el tribunal de dispositivos zonales, defensorías generales, y como recalcaba el del colegio de abogados. Otro obstáculo también que advertimos es el uso y costumbre de aplicar cuotas alimentarias como tarifadas, que hacen solamente el foco en la persona del alimentante y no en las necesidades de los hijos e hijas, que es la finalidad satisfacer. Y por eso es habitual que se soliciten y se fijen también como una costumbre habitual desde los tribunales un determinado porcentaje como tarifado. No está mal que se aplique un porcentaje, lo que está mal es que se lo aplique como tarifado, sin contemplar las necesidades de hijos e hijas, sin reparar en el caso secreto para dar satisfacción adecuada al derecho alimentario. También como obstáculo se señala el poco uso que se hace de la homologación de acuerdos. No quiere decir que cuando las partes llegan a un acuerdo no sea válido. El acuerdo en sí, entre partes, es como ley. Se tiene que cumplir. No necesita de una homologación judicial, de una aprobación judicial para su cumplimiento, ni para su ejecución. Lo que sucede es que la homologación al acuerdo lo va a dotar de carácter ejecutivo. Entonces luego, para poder ejecutarlo, valga la redundancia, puedo acudir a este procedimiento más ágil y no un ordinario sumario o sumadísimo. Entonces, es una respuesta más rápida, más eficaz, tal vez. Siempre resalto en este punto que en el derecho comparado se utilizan otros métodos eficaces que tienen que ver con la oralidad y con las audiencias. Nosotros sí fijamos audiencias, pero en otros sistemas lo tienen ya arreglado, ya de tipo obligatorio. Incluso tienen como de tipo obligatorio que la falta de acuerdos en audiencia va a redundar en un aumento de costos y además en la misma cuota alimentaria también más cara. En el Reino Unido, por ejemplo, un 20% más cuando no acuerdan. O sea, que es para pensar. Yo creo que en nuestro sistema que está muy difícil recurrir a esto salvo que lo establezcan por ley porque involucra cuestiones que tienen que ver con la garantía de imparcialidad en los juzgadores que muchas veces en estas audiencias que no están tan regladas en nuestro sistema. Imagínense que nuestro código de procedimiento da a neve en absoluto el proceso de familia diseñado en el código civil y comercial con todos estos parámetros. Así que imagínense cómo comprometería la imparcialidad del juzgador o juzgadora. Otra problemática también es el tema de la actualización de las cosas. A mí me gusta decir reajuste porque precisamente como rige en nuestro país la regla de prohibición de indexación, muchas veces se ha creído que el alimento ha quedado atrapado bajo esta regla de prohibición de indexación. Afortunadamente hubo muchos fallos pero la Corte también se expirió al respecto y el alimento no está comprendido en esta prohibición de indexación. Pero hay que buscar herramientas y metodologías que doten a la cuota alimentaria reclamada y fijada de esa posibilidad de mantener sin columna frente a los altos índices inflacionarios y el costo de vida de nuestro país. Vuelvo a insistir, vemos así que no es un conflicto entre partes sino que es un problema social y económico en este aspecto. Después encontramos obstáculos procesales que tienen que ver con poder iniciar y sostener el proceso judicial que esto es un gran obstáculo para el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad el poder sostener el proceso judicial porque llegar al proceso vamos sorteando barreras y es muy probable que podamos llegar a reclamar a peticionar a las autoridades que sería el acceso a la justicia en estricto senso pero poder sostenerlo significa poder estar en paridad de armas con la otra parte en igualdad poder ejercer el derecho a aprobar el derecho a la prueba un gran tema también para tratar poder obtener una sentencia justa recurrir la sentencia ejecutar la sentencia que se cumpla esta sentencia en el caso que estamos hablando de alimentos y aquí se abren diferentes hipótesis que son las que vamos a tratar que tienen que ver con la eficacia de la sentencia pero antes de llegar a la sentencia también tenemos obstáculos que tienen que ver con la dificultad probatoria porque ciertamente a la hora de probar que se tiene que probar en alimentos esto nos indica el 659 los ingresos del alimentante y las necesidades de los hijos ojo yo no tengo que probar que los hijos necesiten alimentos estamos exhibidos de esa prueba justamente en derecho humano alimentario pero si tenemos que probar o dar pautas de orientación de a cuánto ascienden esos gastos que representan las necesidades de nuestros hijos e hijas entonces hay mucha dificultad probatoria para una y otra cosa ¿por qué? porque en la realidad social nos demuestra que muchos progenitores no disponen de un trabajo registrado hay muchísimos trabajos en negro no se pueden determinar los ingresos en muchísimos casos ocultan los ingresos ocultan sus actividades y aquí involucra las maniobras fraudulentas las maniobras que pueden revestir modalidad de violencia económica ojo con esto porque ha habido sanciones penales hay un fallo interesantísimo de España si llegamos lo tratamos y nuevamente recaemos en las hipótesis de violencia económica como un mecanismo intrafamiliar y en materia probatoria rige nuestro proceso de familia otra regla novedosa en el código civil y comercial hoy justamente una colega de ustedes me decía no novedosa porque a ver decimos nuevo código civil y comercial y ya tiene un montón de años pero bueno es novedoso para toda la trayectoria y toda la historia argentina como es el 710 con esto de la carga dinámica de las pruebas como se le ha dado llamar que tiene que probar quien se encuentre en mejores condiciones de demostrarlo pero el proceso de familia no es una regla que se fija al inicio como sucede en los procesos de daño sino que al momento de sentenciar jueces y juezas podemos decir bueno a ver quien tenía que probar y no probó y en ese aspecto ver bueno quien estaba en mejores condiciones de probar y no probó va de suyo que el alimentante siempre va a estar en mejores condiciones de probar sus ingresos que la parte actora pero en la práctica esto no sucede en la práctica vemos que hay bastante orfandad probatoria como nos gusta decir en los jueces en los fallos se inician juicios de alimentos como siempre digo solamente con la partida de nacimiento y en el mejor de los casos porque también se inician sin la partida no acreditan vínculos reclaman alimentos abuelos y no se acreditan vínculos esto es todo un tema y no solamente es un obstáculo de dificultad probatoria sino también que muchas veces hay deficiencias en el asesoramiento en la praxis y que pueden provocar dificultades en el momento probatorio y esto es grave porque produce pérdida de derechos también hay dificultades a la hora de probar gastos que se corresponden con las necesidades de los hijos e hijas porque desde ya que muchas de las mamás no guardan o no guardamos todos los comprobantes de gastos que exigen las necesidades diarias cotidianas de los hijos algunas ni siquiera tienen comprobantes bueno las banquitas para los regalos de cumpleaños en la escuela ¿quién tiene comprobantes? hay muchísimos gastos el dinero diario que se da para que los niños y niños se desenvuelvan que puedan comprarse algo en el colegio etcétera esto bueno no va a impactar en la mesada alimentaria pero suma hay un montón de gastos que es muy difícil probarlos o acreditarlos pero que desde ya se entienden que todo niño que concurre a un colegio tiene determinados gastos pero si nosotros queremos obtener una cuota alimentaria más adecuada a las necesidades de nuestro hijo e hija vamos a tener que probar los gastos de ese hijo o dar pautas para comprobarlo y estimar los gastos que se tienen que afrontar con la cuota alimentaria que se pretende para ese caso en concreto entonces hay dificultades probatorias tanto para una cosa para los ingresos de alimentación como para los gastos que representan las necesidades de los hijos y hay que ser muy cuidadosos porque no podemos iniciar un juicio de alimentos solamente con la partida de nacimiento hay que dar precisión a la pretensión que se demanda muchas veces vemos que se interponen demandas que no no cuantifican dice que la jueza fije en la cuota o el juez o muchas veces no se determina a quién se demanda entonces en esto hay que ser muy precisos hay que tener muchos cuidados con las cuestiones procesales una tendencia una modernidad en cuanto a la flexibilización de cuestiones procesales no significa que haya cuestiones que afectan directamente el derecho de defensa que es otra garantía constitucional y convencional que también tiene que preservarse así que tenemos que determinar a quién demandamos y tiene que tener un domicilio real denunciado esta persona a veces no se conoce y se denuncian domicilios laborales pero hay que ser muy cuidadosos con estas cuestiones y en cuanto a la pretensión demandada hay que precisar en términos de apreciación económica y dar parámetros para su determinación por eso nos vamos dando cuenta que ejercer en materia de familia es una especialidad esto es una especialidad y cada materia del derecho de familia es una especialidad aparte alimentos es una especialidad no veo el uso del índice de crianza de la valorización de la canasta de crianza que publica INDEC por parte de abogados litigantes ayer justamente leí una demanda muy bien hecha extensa por cierto pero que hacía una referencia es la primera vez que veo hacer referencia a cómo cuantificar la prestación alimentaria con referencia a la valorización de la canasta de crianza y bien aplicada porque por supuesto la valorización de la canasta de crianza que publica INDEC responde a una valorización por un lado de costos de bienes y servicios básicos que se toman de la canasta familiar del Gran Buenos Aires pero son muy básicos y el costo de las tareas de cuidados que se toma de las remuneraciones que perciben las personas que realizan tareas de cuidados a personas mayores y niños en casas particulares y de allí se hace el cálculo según franjas etarias esto lo publica INDEC ahora por ejemplo está vigente la de abril de 2024 y ya estamos finalizando mayo si se quiere entonces bueno hay que aplicarlo y tomar referencia pero al caso concreto cómo aplica al caso concreto y es una herramienta muy útil como ustedes se darán cuenta como valor de referencia cuando tenemos una dificultad o imposibilidad probatoria porque nos permite medir cuánto destinan las familias alimentos vestimenta a garantizar vivienda a traslado y cuidado de los hijos son como decía estimaciones básicas sobre la canasta básica familiar y el costo de las tareas de cuidado a eso hay que sumarle los gastos del caso concreto y ahí podemos tener un parámetro si no tenemos pruebas iniciado el proceso o sea como les decía la persona pudo acceder a la justicia en sentido lato interponiendo la acción judicial también vemos obstáculos respecto a la duración del proceso el factor tiempo tan importante de garantizar entonces el código civil y comercial también nos trae herramientas respecto a esto porque nos dice que se tiene que aplicar el procedimiento más abreviado de que se disponga en cada fuero local y esto es muy importante porque va a influir el tiempo del proceso en lo que tiene que ver con el valor de la mesada porque puede producir a mayor tiempo más desvalorización y aquí es muy importante el asesoramiento legal adecuado porque si se pretende si se demanda una suma fija de dinero y no se dan pautas de reajuste de actualización ciertamente en este contexto actual como ya refería de altos índices inflacionarios y de costo de vida muy rápidamente ese monto va a quedar desajustado desvalorizado y no va a cumplir el objetivo que es garantizar el derecho humano alimentario del hijo o la hija entonces hay que demandar estableciendo pautas de reajuste o índices para asegurar el valor a futuro hoy más que nunca porque además tampoco podemos obligar y esto no resta trabajo profesional permanentes pedidos de actualización de cuota a ustedes tampoco les sirve y también se advierten ciertas dificultades como les decía en las demandas en la falta de precisión en la precisión demandada en la materia probatoria en la falta de aportes probatorios pero también cuando se ofrecen pruebas que no son pertinentes que no hacen al objeto del litigio esto atrasa demora es un dispendio jurisdiccional innecesario atenta contra el derecho alimentario ciertamente y nada o poco se ofrece como elemento probatorio a los fines de poder determinarse una cuota alimentaria más adecuada ustedes me dirán los testigos bueno pero los testigos a veces son necesarios porque se comprueba que los niños están bajo el cuidado exclusivo de una progenitora pero bueno la prueba tiene que ser pertinente ustedes saben que nuestro sistema procesal local todavía con este código de procedimientos tan antiguo que tenemos en Santa Fe todavía tenemos esto de analizar la pertinencia de la prueba con la sentencia entonces yo no me puedo expedir antes yo no puedo decirles de antemano esta prueba no sirve y llegamos en muchas situaciones a la audiencia vista de causa ya sea la la del 555 la del 413 si es un procedimiento sumarísimo que ustedes saben que mayormente que se aplican en Rosario este yo quedé ahí como siempre digo la última de los moicanos porque defendía el juicio oral este me afectaba a lo sumo el plazo de los 20 días para contestar demanda pero bueno fíjense que ahora con las reformas procesales que se vienen hay un plazo de 20 días para recurrir o sea que no está tan alejado ese plazo pero todos empezaron a aplicar el juicio sumarísimo en realidad lo que el código quiere es que los chicos no se queden sin alimentos y nosotros lo primero que hacemos en el proceso es fijar el alimento provisorio mientras se va tramitando todo el juicio principal entonces no queda desprotegido pero bueno terminamos aplicando todos ahí el juicio sumarísimo como para poder unificar un poco porque si no ustedes se vuelven locos y locas así que estamos todos con el sumarísimo por lo general entonces la audiencia viste de causas en 413 pero el juicio sumarísimo bastante alejado está del principio de oralidad inmediate que exige el código bueno me hago esos paréntesis para hacer algunas críticas pero si Dios quiere en un tiempo en un tiempo en un tiempo no muy lejano tendremos una reforma al código procesal civil y comercial y espero que adecuada entonces decíamos que no podemos analizar la pertinencia de la prueba vinicio como ofrece el modelo de oralidad todavía no podemos así que bueno apelo a que abogados y abogadas al confeccionar sus demandas y ofrecer prueba porque con la demanda de alimentos tienen que ofrecer prueba ya sea que se aplique el juicio oral o el juicio sumarísimo ciertamente que la prueba sea pertinente que sea una prueba eficaz que sea una prueba que me pueda demostrar cuál es la cuota alimentaria más adecuada para ese niño o niña entonces respecto al factor tiempo y demoras no siempre los tiempos y demoras son de de causa o de culpa judicial que hay un estudio que se ha hecho recientemente en cámara de apelación y sorprendentemente en aquellas que son de de solo impulso de parte nada oficioso hay demoras de dos años entonces yo creo que todos tenemos que sentarnos a ver esto del factor tiempo y las demoras la morosidad judicial como se le da en llamar pero esta proactividad y esta dedicación y impulso en el impulso del proceso no solamente atañe al sistema judicial creo yo que atañe mayormente a las partes porque por más que nosotros tengamos un principio de oficiosidad como trae nuestro código civil y comercial en un diseño de proceso ideal de familia porque ustedes saben las normas procesales son competencias exclusivas de las provincias no de la nación entonces el código no podría regular un proceso de familia aplicar en una provincia si diseña un proceso esto ya está resuelto por la corte de la nación en cuanto a la materia no delegada que hicieron las provincias a la nación no obstante ese diseño del código que habla de de realidad de inmediación y de impulso de oficio no significa que es el tribunal el que tenga que llevar adelante todas las instancias procesales ustedes van a ver que muchísimos fallos se exhorta a las partes a realizar los actos necesarios para impulsar el proceso y esto se agrava cuando la contraparte utiliza estrategias dilatorias o sea la parte demandada de ella y esto también es una clara expresión de violencia económica en estos procesos lo grave es cuando es violencia institucional cuando viene del sistema otro obstáculo como ya advertíamos es la falta de perspectiva de género y de infancia al juzgar por eso decíamos que tiene que tener un necesario enfoque ¿qué sucede? esto se advierte en algunos fallos pero también se observa en el ejercicio profesional lo cual también es grave hay un notorio trato discriminatorio que se observan en contestaciones de demanda hay un fallo no recuerdo ahora de qué tribunales de qué provincia que precisamente bueno yo tengo un fallo donde advierto sobre esto y los términos que emplea profesional en un caso de vulnerabilidad no de incumplimiento de obligación alimentaria pero hay uno de incumplimiento de obligación alimentaria luego les paso todo el material si ustedes quieren a través de Noel pero refiere a incluso sanciona y manda a capacitar al abogado patrocinante porque desde ya que toda la terminología descalificadora y discriminatoria con un marcado sesgo de género que utilizó el profesional que envuelta todo lo que la parte dice en los escritos judiciales así que mucho cuidado con esto y abro otro paréntesis acá que no pierdo oportunidad cuando estamos frente a situaciones como colegios de abogados donde se reclama la capacitación en materia de género yo sé que la colegio de abogados de rosario en esto lo tiene en agenda y muy activo es importante la capacitación de abogados y abogados en materia de género porque hay que visibilizar la capacitación de género lo que hace es que nos permite visibilizar todas esas situaciones de desigualdad estructural que realmente son relaciones de poder y de dominio de un sexo sobre el otro entonces aquí es cuando hay que intervenir equiparar equilibrar y tomar las acciones afirmativas que nos obliga el inciso 23 del artículo 75 de la constitución nacional como ustedes ven es un deber estatal a la vez que la perspectiva de género es una garantía jurisdiccional es una garantía del debido proceso ha dicho esto también por la corte interamericana de derechos humanos entonces un obstáculo notorio a la hora de analizar estos casos es la falta de perspectiva de género de infancia al juzgar y de parte del ejercicio profesional también una falta de perspectiva de interseccionalidad esto se ve mucho y en no entender que hay diferentes factores la cuestión de género es transversal afecta a todas las clases a todos los fueros y la interseccionalidad involucra diferentes factores que hacen que una persona se coloque en situación de vulnerabilidad y esto hay que saberlo hay que estudiarlo y hay que visibilizarlo de todos lados y como les contaba estos precedentes jurisprudenciales que han impuesto sanciones capacitaciones etcétera es muy muy importante y recuerden que la cuestión de género no solamente propia del fuero de familia este es un error frecuente en la sociedad entre abogados y abogados pero entre jueces gravemente esto nos ocurre parece ser que los tribunales de familia son solo los que tenemos que atender cuestiones de violencia de género o todo lo que esté vinculada con las discriminaciones de género pero no es así es transversal entonces volviendo advertíamos antes respecto de un equivocado enfoque de la problemática alimentaria y no enfocarla adecuadamente desde una perspectiva de derechos humanos no entender que es un problema económico social y no un conflicto entre particulares que exige este otro enfoque y esto nos vincula con una regla que rige nuestro sistema que es la coparentalidad esto de la responsabilidad parental compartida que implica nada más ni nada menos que el sostenimiento y crianza de los hijos e hijas por ambos progenitores que exige un tratamiento adecuado como derecho humano fundamental con perspectiva de infancia y de género otro tema muy importante voy a volver sobre esto porque tiene que ver con las tareas de cuidados y demás que el código también aporte herramientas al respecto pero otro tema volviendo a los obstáculos los que íbamos enumerando es el tema de las costas ustedes saben que en materia de familia rige un principio muy importante en materia de proceso de alimentos de juicio de alimentos que es las costas al alimentante aún en casos de transacción en casos de acuerdo de finalizar los procesos por acuerdo esto es tiene una finalidad muy loable porque es para que el costo del proceso no detraiga la mesada porque si no va a recaer en quien verdaderamente es la parte actora que son los hijos e hijas y es un principio fundamental que es más necesario que sea respetado que sea sostenido y se ve que en algunos fallos bueno no se ha juzgado con esta perspectiva de infancia y de género al respecto pero es muy importante defender este principio y circunscribirlo a todas las circunstancias del caso particular por supuesto que tiene excepciones no es una regla absoluta un principio absoluto en cuanto en cuanto a la estimación de gastos y cuantificación de la mesada ya decíamos esto de la falta de pruebas de no contar con la información necesaria la importancia de utilizar una herramienta útil como valor de referencia como es la canasta de crianza que publica el INDEC y este pero también este índice de crianza tiene dificultades porque como yo les contaba mide franja de tareas pero esas franjas de tareas llegan hasta los 12 años la última es de 6 a 12 y además no se actualiza con tanta vigencia les contaba que recientemente tenemos la valorización a abril del 2024 y la verdad que llega hasta el cálculo hasta los 12 años como si a partir de los 12 años los hijos se cuidaran solos no hay tareas de cuidado porque el valor de la canasta lo podemos obtener de otras publicaciones de INDEC pero no este índice valorizado en razón de las tareas de cuidado parece que los chicos se cuidan hasta los 12 como que de 13 años ya se cuida solo entonces ahí ya tenemos un primer obstáculo con el índice pero afortunadamente también recurriendo a las estadísticas se ha establecido que cuidar a más de un hijo porque no se olviden que el índice de crianza además establece una valorización mensual en base a un hijo de tal franja etaria y si tengo más de un hijo se multiplica por dos no no porque en ese cálculo están involucrados gastos que van a comprender a los dos hijos no se puede duplicar sería un exceso duplicado entonces se propone desde doctrina aplicar un 35% más porque parece ser que cuando tengo más de un hijo es el porcentaje en el que se representa a las madres más esfuerzo más gastos y más tareas de cuidado por eso se propone aplicar este porcentaje de cálculo esto es ya algo de propuesta de recomendación y aquí abro otro paréntesis fíjense cómo es tan importante la proactividad abogadil como le digo yo el ingenio en el patrocinio letrado en el asesoramiento legal en cuanto a crear formas de o proponer formas para que luego el judicante haga lugar a lo que se propone y como les decía el otro inconveniente que es que la publicación no tiene una habitualidad mensual entonces ¿qué hacemos? bueno ¿qué hago yo? acudo a otro valor de referencia como es el salario mínimo vital y móvil ahora se está estilando mucho pedir alimentos en un salario mínimo vital y móvil dos, tres, diez uno por ahí entonces ¿qué sucede? esto también es tarifar al alimento y no contemplar las necesidades del hijo para el caso concreto entonces bueno puede ser que hayan solicitado un salario mínimo vital y móvil porque justamente coincide con las necesidades a cubrir de este hijo o hija no quiere decir que no puedan pedir un importe equivalente a un salario pero hay que decir por qué se llega a esa apreciación económica este salario mínimo vital y móvil que determina el consejo nacional del empleo la productividad el salario mínimo vital y móvil del ministerio de trabajo empleo y seguridad social que hoy está en doscientos treinta y pico algo así si no me equivoco tenemos que ir recalculándolo también podemos tomar valores de referencia de la canasta de crianza por ejemplo hoy está abril del veinte veinticuatro hoy por ejemplo un fallo sobre alimentos donde hice la relación de la canasta de crianza del valor actual es de abril del veinte veinticuatro con un salario mínimo vital y móvil a abril del veinte veinticuatro porque hoy ya está el de mayo ¿sí? luego lo llevaré a esos otros valores por ejemplo pero sería bueno que ese ingenio lo propongan entonces estos índices son herramientas útiles como valores de referencia pero acuérdense no hay que caer en la tarifación arbitraria yo también estoy viendo muchos dictámenes un salario un salario un salario no me dicen por qué bueno podríamos ahondar un poquito más sobre esto pero bueno vamos a ir al punto que nos convoca sobre todo porque si no se nos va la hora que tiene que ver con herramientas para que jueces y jueces podamos resolver digo yo bajo un principio de igualdad dictar resoluciones superadoras de las discriminaciones de géneros aplicar pautas índices condiciones pero medidas para dotar de eficacia la sentencia de alimentos porque lo que nos interesa ya llegamos ya sostuvimos el proceso obtuvimos una sentencia hermosa que más firme pero resulta que la tenemos que ejecutar se tiene que cumplir y no se cumple y esto también puede configurar hipótesis de violencia económica incluso ha habido fallos que han impuesto sanciones de arresto ante el incumplimiento de la obligación alimentaria esto creo que era Trelew bueno no me acuerdo en Rawson el juez que era de Rawson y tomar medidas para que la cuota alimentaria no pierda valor a futuro esto también es importante por eso el código civil y comercial les decía hoy nos trae herramientas superadoras y removedoras de obstáculos como son el 660 el artículo 660 que dota de valor económico al aporte que significan las tareas de cuidado muchas veces como veníamos diciendo son aportes que realizan de manera exclusiva las progenitoras la regla de la retroactividad de alimentos a la fecha de interposición de la demanda o el reclamo fehaciente si la demanda se interpuso dentro de los 6 meses esto pasa con las mediaciones el 548 aplicar el interés más moratorio más alto del mercado el 552 incluso los jueces pueden aplicar otra tasa más y como sello a todo este catálogo de herramientas las medidas razonables para asegurar el cumplimiento de la sentencia de alimentos el 553 esto es tan de vedette ahora hace años que se vienen aplicando y en todo el país el elenco de medidas es variadísimo y acá también se exige el ingenio y la creatividad de abogados y abogadas para proponerle a jueces este tipo de medidas los aburriría contándole de mi experiencia ya por el 2010 cuando era abogada con la prohibición de salida al país que el doctor Duto inéditamente hizo al lugar pero esto es porque hubo una abogada en este caso que se lo propuso entonces ustedes tienen que proponer la creatividad de medidas porque el 553 no te dice que se va a suspender la licencia de conducir esto ha sido ingenio de abogados y abogados que lo han propuesto y jueces que han dictado sentencia haciéndolo lugar entonces tienen que ser peticionadas por la parte medidas como prohibición de salida del país como ya les contaba me gusta contar mi experiencia la suspensión de la licencia de conducir que aquí pueden pedir incluso en el catálogo se observa prohibición también de renovación de la licencia se piden retención de la licencia de depósito en el juzgado o que sea retenida por las autoridades cortes en línea de telefónicas de móvil prohibición de entrada a espectáculos públicos conciertos estadios de fútbol hace poquito salió este que no podía ir a la fiesta del surubí esto hay pegado donde más duele y amén de una norma legal como es la inscripción del alimentante como deudor alimentario moroso en el respectivo registro las multas que son las 30 del 804 del código civil y comercial bueno insisto el elenco es amplísimo hay fallos de todo el país yo tengo una modalidad de citarlos a todos en los fallos que saco en este sentido y como ven se exige un trabajo profesional especialísimo de mucha capacitación refuerzo la necesidad de las capacitaciones en género y en infancia y me gustaría hacer hincapié en esto de que el incumplimiento de la obligación alimentaria puede constituir una forma de discriminación y maltrato y es un deber estatal desterrar y sancionar ya lo impone la CEDAO erradicar estos estereotipos de género de los contrarios genera responsabilidad internacional y recalcar en la necesidad de enfocar la problemática del incumplimiento de la obligación alimentaria como un problema social y económico que tiene que ser tratado con adecuada perspectiva de derechos humanos perspectiva de infancia y perspectiva de género para que la cuota alimentaria pueda compensar la desigualdad en las cargas de cuidado de los hijos e hijas así que bueno muchas gracias y abiertas a preguntas bueno gracias bueno abrimos preguntas el que hiciera micrófono podría hacer una pregunta ¿qué tal doctora? buenas tardes ¿cómo? se me amudeció ahí está hola hola María del Carmen Gaudio sí, sí, sí te veo sí, qué tal bueno mi pregunta es ¿cómo funciona en el caso los alimentos en el caso del cuidado compartido que tienen los padres que usted lo mencionó en un momento sí en principio la obligación alimentaria está a cargo de ambos progenitores este es un principio que tiene que ver con la regla de coparentalidad la responsabilidad parental compartida pero ustedes saben que las modalidades de cuidado pueden variar por supuesto sin apartarme de lo que les comentaba de cuál es el modelo familiar imperante en la sociedad latinoamericana el tradicional clásico androcéntrico o sea el patriarcal mujeres a cargo de cuidado de los hijos superando esto vamos a lo que es la normativa la normativa dice la responsabilidad del cuidado crianza y alimentación de los hijos es de ambos 658 en materia de alimentos pero hay que ver con quién viven los hijos y quién asume las tareas de cuidado desde ya que si hay un cuidado exclusivo de uno de los progenitores rige el 660 y se contempla para la justipreciación de la cuota alimentaria sucede que a veces las tareas de cuidado también son compartidas qué modalidades de cuidado tenemos nosotros en nuestro sistema legal tenemos las modalidades de cuidado compartido o unilateral si es unilateral indiscutiblemente no vamos a estar con la regla de la coparentalidad porque está en falta entonces se se está reclamando la asistencia de una de las partes sí o sí pero en el cuidado compartido puede ser indistinto o alternado en el caso del indistinto los hijos mantienen un domicilio principal en el de uno de sus progenitores o sea pasan ahí viven vamos a decirlo más claramente allí viven allí tienen su centro de vida sus útiles escolares a la casa del otro u otra progenitora van con la mochilita este es el indistinto independientemente de que tengan un régimen comunicacional de días y horarios que muchas veces tienden las personas demandadas a calcular y decirme fíjese tenemos la misma cantidad de horas no es lo mismo vivir en un hogar que tener un régimen comunicacional de días y horas no es lo mismo y en el cuidado alternado que es el dice la ley que el hijo o la hija mantiene domicilio en el de ambos progenitores lo cual realmente es muy difícil porque nadie puede tener dos domicilios será de bruces con el sistema de domicilio de derecho civil general pero bueno muy difícil determinarlo y es en estas hipótesis donde la norma legal dice que en estos casos no implica que no deba haber un aporte alimentario en pesos o en especie del otro progenitor o progenitora igualmente puede ser reclamado porque aquí tiene que ver con los ingresos con el estilo de vida cómo vive el hijo o hija en cada hogar hay un error muy frecuente en creer que si pido el cuidado alternado o cargo de más días y horas para el régimen comunicacional y digo ah bueno pero esto ya es un alternado vive con los dos no tengo que pagar cuota alimentaria es un error muy muy frecuente por supuesto hay que analizar cada caso pero básicamente esta es la norma que nos rige luego hay que ver cómo aplican el caso ¿se entendió? sí muchas gracias buenas tardes ¿cómo está? muchísimas gracias primero por la vasta información y la claridad y comentarle o hacerle una pregunta respecto a usted decía que la calidad probatoria para decir el estilo de vida que llevan los hijos los gastos que llevan adelante y que se tiene ahí una conexión con lo que dijo ahora hace un momento del mismo estilo de vida que tienen las dos casas cuando un padre por ejemplo somete a esta violencia económica teniendo un estilo de vida alto teniendo propiedades por ejemplo y usando ciertos artilugios para esconder bienes o medios de subsistencia ¿cómo se puede hacer para probar esto? que el niño tiene por ejemplo puede no ir a inglés no ir a hacer deporte a un club porque su madre no puede darle este estilo de vida pero su padre sí lo podría hacer por sus ingresos por su calidad de vida ¿cómo probar estas situaciones? claro esto tiene que ver con lo que les decía que es muy importante que el abogado y la abogada de familia tengan una formación porque es una especialidad esto hay que entenderlo ¿cómo probar es una tarea de abogados y abogadas? yo te puedo decir de la práctica y de mi ejercicio profesional hay muchísimas formas de aportar material probatorio respecto al estilo de vida de uno de los progenitores de quien tenga que aportar y no aporta y claramente si tiene bienes si tiene ingresos y los esconde los oculta son de difícil determinación siempre de alguna manera hay que agudizar el ingenio yo ejercí la profesión 21 años las liquidaciones de sociedad conyugal y los juicios de alimento eran mi especialidad incluso me compartían casos colegas porque tenían que ver más con derecho económico que con derecho de familia entonces ahí viene a cuento también la cuestión de las medidas eficaces que se pueden aplicar en alimentos provisorios entonces si hay una persona demandada que además incurre en maniobras de este tipo que son de ocultamiento de bienes y demás o sea que producen el menoscabo patrimonial que en cuadra el caso en violencia económica hay un montón de medidas y probar el estilo de vida si puede ser probado si podemos tener informes de que se utiliza tarjetas de crédito que gastos realiza salidas del país muchos casos abogados y abogadas proponen oficios a migraciones y dan cuenta de que la persona realiza viajes al exterior permanentemente de manera vacacional o también por trabajo a mí me pasó en un caso donde pude comprobar que el señor o sea el señor andaba en autos de alta gama y vivía muy bien pero no tenía nada a su nombre era muy difícil hasta él mismo me había desafiado y me había dicho si sos bruja me vas a probar mis ingresos bueno debo ser bruja porque se los pudimos probar que fue el caso que yo les contaba del primer caso del país de prohibición de salida al país desde ya fue la medida que hizo para que la persona abonara los alimentos pero se probó un nivel de vida que era alto era elevado viajes al exterior comercializaciones que hacía por internet por supuesto requiere un trabajo del abogado o de la abogada exhaustivo y muchas veces no solamente es un trabajo de personas que estudiamos derechos sino que tenemos que recurrir a otros profesionales a otras disciplinas para que nos ayuden para demostrar el nivel de vida de esta persona tan renuente y además recurrir al 710 porque la prueba recae en quien esté en mejor condición de comprobar en este caso los ingresos por supuesto si usted le puede probar perdón si usted le puede probar que tiene un nivel de vida elevado y que para ese nivel de vida elevado tiene que tener mayores ingresos y los está ocultando es una hipótesis de violencia económica sí lo que iba a contar es que por ahí ahora nos ayudan mucho las redes sociales claro porque a la gente le encanta publicar los viajes o el tipo el ritmo de vida que lleva y eso por ahí también demuestra un nivel de vida que no es acorde a lo que por ahí escribe es un indicio sí es un indicio pero con la sumatoria de indicios que voy a aportar puedo generar una presunción de que tiene una calidad de vida mejor y que puede hacer frente a a la obligación alimentaria que yo le estoy pretendiendo sí a veces como decías conducen vehículos de alta gama que pagan más de patente por ahí acompañás la boleta de patente paga más de patente que lo que ofrece de cuota de alimentos por mes seguro porque las patentes capaz que la deben sí en la mayoría de los casos pero bueno pero el seguro lo tiene que tener pago no sé si respondí tu pregunta sí contestó que sí ah bueno escucha si la figura del testaferro sirve en este caso para probar que tiene varios bienes como me pasan particularmente con la esposa del socio que tiene todos los bienes a nombre de la esposa del socio el padre el padre de mi hija ah mira si hay muchos hay precedentes jurisprudenciales donde se pudo determinar que en realidad hay un caso que los bienes estaban a nombre del empleado y la esposa o sea no había forma de que fueran no que estuvieran o eran los socios bueno pero sí interpósitas personas testaferros sociedades ficticias ahí hay que acudir a la simulación a todo lo que es el fraude y a las pruebas del fraude es un trabajo laborioso laborioso entonces ¿qué pasa? a veces no se hace ese esfuerzo probatorio y se determinan otras pautas por eso yo les decía bueno te dicen un 25% de los ingresos del alimentante no inferior a un salario mínimo vital y móvil yo no sé si esa es la cuota más adecuada para este chico pero ante la dificultad probatoria algún parámetro hay que tener lo que pasa doctora que yo cuento mi experiencia profesional una vez que llegamos a los alimentos provisorios es como que el cliente ya se da por satisfecho entonces le decís vamos a seguir entonces no no ¿para qué? ¿para qué? yo no tengo plata pero no es la cuestión de plata es la cuestión que probemos que lleguemos a los definitivos y después que pasa un tiempo no no logran que deposite esos alimentos provisorios y dicen ¿te acordás? y vienen después de un año y medio o dos pero yo te dije vamos a seguirlo en una cautelar y bueno ¿qué hiciste? bueno pero eso tiene que ver con los obstáculos de poder sostener un proceso no es fácil exactamente no es fácil y ahí también el tema de las costas claro porque exactamente porque se dan por satisfecho con ese 25 30 35 y a veces como dice usted no es realmente acorde a lo que gana cierta persona sí hay que tener cuidado también hablando de costas hay que tener cuidado con las incidencias porque las costas a cargo del alimentante en el juicio de alimento es un principio que no es absoluto y que tampoco significa arrastrar a las clientas sobre todo en aventuras de incidentes que se pierden ojo con las planillas entonces a veces vemos que se practican planillas porque sí las planillas son liquidaciones de deuda que tienen su motivación su sustento su causa en una sentencia judicial si tienen una sentencia judicial que dice que tiene que pagar un alimento tal día y que va a tener tal tasa de interés ustedes pueden practicar planilla si no le dice la tasa de interés la puede practicar porque la vala el 552 le apliquen el interés que le apliquen va a ser siempre el más alto el que corresponde por el 552 quien te va a venir a pelear el interés te pueden venir a pelear que está mal calculado eso sí hay que tener mucho cuidado con eso perdón o le podemos pedir al juez que lo determine ¿verdad? ¿cómo? o le podemos pedir al juez que lo determine si no está estipulado bueno yo te voy a dar mi opinión personal que ya la cámara en un fallo me dijo que no entonces para mí decir qué interés voy a aplicar sin que antes lo hayan incidentado o algo es prejuzgamiento pero así lo sostuve hace muchos años atrás todavía estábamos en el tercer piso así que fue hace mucho y bueno y una sala me dijo no usted tiene que decir qué interés aplicar aún antes bueno no comparto pero bueno como una cámara me lo dijo yo qué hago ustedes verán que tengo decretos que dice se hace saber a la parte que habitualmente este tribunal aplica la tasa tal yo no sé si es la más alta yo no puedo estar viendo cuál es la más alta antes de resolver ¿sí? entonces es la parte la que me tiene que decir la tasa más alta hacer un análisis del mercado y decirme hoy la tasa más alta es esta por ejemplo y veremos y qué puede discutir la otra parte que no es la más alta ¿le va a venir a discutir? no le puede venir a discutir el error en el cálculo o que aplicó una tasa que no era la que correspondía que esto sucede entonces se hacen muchas incidencias con las liquidaciones de planilla ojo porque se practica planilla trochimochi y la verdad que a veces no corresponde nadie dijo que tenían que practicar una planilla no hay sentencia ojo con eso no hay bueno puede ser un auto también esto viene a cuento de que puede ser cargada de costa la actora por una incidencia hola hola buenas tardes te quería consultar lo siguiente volviendo al tema de la violencia económica por ejemplo a mí me ha pasado muchas veces que uno viene con esta carga que hasta hace no 20 años hace 5 años no se tomaba demasiado en cuenta es decir es muy nuevo esto donde yo he presentado informes de psicólogos de mamás con situaciones de violencia económica que terminan en una depresión en una inestabilidad hasta inclusive muchas veces en cuestiones de insomnio ataques de ansiedad que sucede en esta amenaza si no querés no te pago nada bueno todo esto esa violencia de tipo económica que uno puede digo más allá de que existe la pueda probar en términos de un daño psicológico o moral a una madre dentro del proceso de alimentos puede ser indemnizable como un rubro dentro del proceso de alimentos no porque estás hablando de un daño es una pretensión diferenciada que sí puede ser una prueba de la violencia económica pero el juicio de alimento digamos en un proceso de daño no una cosa del juicio de alimento y otra cosa del juicio de daño por eso poder presentar el daño y como prueba ese juicio de alimento para ordenarnos sería un reclamo de daños por violencia familiar en el caso económica sí ha habido casos hay planteos en el país hay planteos pero en qué en qué fueron bueno depende porque si esto es lo mismo que nos pasa con los casos de las filiaciones vieron que cuando se demanda la filiación si está incluido el daño por la falta de reconocimiento dentro de la demanda de filiación las resolvemos en familia pero si es posterior a la sentencia es decir que el hecho antijurídico va a quedar demostrado recién con la sentencia y el nexo entonces saben que el daño se aplica no derecho de familia sino la teoría general de daño de derecho civil entonces en esos casos hay que ir a litigar a daños todo el tema de la competencia es bastante complicado lo estamos viviendo en carne propia con las divisiones de condominio con las liquidaciones sociales que están planteando mucho así también Astro Chimoch porque digamos haciendo una demanda de alimentos donde bueno varios rubros toda la prueba dentro de eso un rubro de violencia a la mamá y obviamente a los niños con esto independientemente de que exista con esta cuestión de perspectiva de género hay un daño real bueno bueno si hay un daño se puede reclamar si lo pueden probar y pueden probar que el daño tiene un nexo de causalidad directa exacto ese daño psicológico viene del incumplimiento de una obligación alimentaria no creo que sea dentro del juicio de alimentos porque son pretensiones muy diferenciadas porque se hace en filiación porque la propia norma dice que la falta de reconocimiento genera un daño entonces por eso se admite pero en materia de alimentos creería que no el tema de la competencia no me quisiera expedir en este momento no vaya a ser cosa que pase algo y tenga que resolver un tema de competencia que nos tiene la verdad que bastante en carne viva no es por no querer tener trabajo porque tenemos mucho y no hay problema un expediente más un expediente menos al fuera no le va a hacer nada nosotros tenemos mucha más de 6.000 expedientes por año pero ¿qué pasa? porque es un tema muy complejo y de la competencia es una garantía constitucional y esto de creer que toda cuestión doméstica es de familia o toda cuestión con la mujer es familia es una discriminación es suscribir a las mujeres al ámbito del hogar es decir la mujer en la cocina y de ahí no sale no puede ir a civil ni a daño no, esto no es así entonces la mujer es sus relaciones interpersonales esto es por esto el fundamento del tema de las competencias no, yo me refería porque al existir un nexo de causalidad digamos entre ese incumplimiento y la violencia que generó y la consecuencia de ese daño no te puedo decir dónde es la competencia claramente dentro del juicio de alimento te puedo decir que no y no te podría decir no es civil y comercial no es familia es daño no es familia porque puede que tenga que expedirme sobre esto estoy hablando en un ámbito del colegio de abogados de Rosario donde tengo jurisdicción en Rosario es verdad no lo pensé por ese lado pero bueno es cierto claro bueno, gracias si lo tuviese resuelto te lo digo pero al momento no como tengo resuelta la competencia de civil y comercial en materia de división de condominio de bienes en las uniones convivenciales y como tengo resuelto el tema de competencia en materia de liquidación de sociedades de hecho que se pretende existentes dentro del marco de las uniones convivenciales para mí es netamente civil y comercial más cuando alegan sociedades comerciales bueno me sumo una preguntita en el tema de violencia económica cuando nosotros tenemos una clienta donde advertimos que en un juicio de alimentos no está percibiendo la cuota alimentaria porque bueno no se cumple cuando hay una disposición exclusiva por parte de de su ex marido de los bienes gananciales y empezamos a ver todas situaciones que encuadran en una violencia económica que es una especie de violencia familiar ¿no? yo entonces hablando como de competencia hago una denuncia de violencia familiar donde especifico que es dentro de la violencia familiar hay una violencia económica ¿sí? sí entonces ¿qué herramienta tengo yo para pedir? porque en la violencia familiar nosotros tenemos prohibición de acercamiento cese de hostigamiento exclusión de hogar ahora yo tengo una violencia económica hago una demanda una violencia familiar ¿y qué qué puedo obtener yo? ahí está el ingenio nuestro como abogados de pedir no la 26485 que replica la 13348 te da una serie de medidas y vos podés solicitar son demandas o sea siempre o sea no hay un género y especie vos tenés la violencia de género puede ser una violencia familiar y una violencia familiar puede ser una violencia de género no hay una relación género y especie repito la palabra género pero no es la misma entonces la violencia familiar puede ser una violencia de género o no o no si es una violencia de género tenés la 26485 que te da una serie de herramientas si no es violencia de género la única ley en materia de violencia familiar que tenemos es la 11529 y ahí hay algunas medidas y si no derecho de fondo ustedes saben porque aquí todos litigan en nuestros tribunales saben que muchas veces se piden alimentos régimen comunicacional en violencias a veces podemos establecerlos pero la violencia familiar en Santa Fe es un trámite que tiene previsto la adopción de medida autosatisfactiva que significa que una vez que se adoptó la medida se agotó el procedimiento ya está ya terminó ya te di la medida no lo digo yo lo dice la 11529 entonces como es autosatisfactiva se agotó y no tiene un marco de procedimiento que me permita sustanciar cuestiones tan delicadas como el alimento y el régimen comunicacional o el cuidado me piden guardas con las denuncias de violencia a veces son de tal gravedad y urgencia y tan palpables y a veces fijamos cotas alimentarias gímenes supervisados o no pero en el marco de acuerdos pero inaudita aparte es imposible pero no se olviden que las medidas se adotan inaudita aparte se dictan perdón ahora estoy quedando sin batería por eso estoy viendo cada vez más oscura pero honesto no sé si ustedes se ven en el auditorio pero mi pantalla está cada vez más oscura pero si es una violencia de género si es una violencia familiar que es una violencia de género la 26485 te da una serie de medidas que podés eso ya es estudiar la ley no no lo que pasa es que en la en la violencia económica capaz que no me estoy explicando pero con violencia económica es cuando no no son estos ejemplos que yo le puse no percibe la ley entonces yo no puedo pedir como medida bueno como medida autosatisfactiva en una denuncia de violencia económica la exclusión de del marido del papá de los chicos de un bien que no es sede del hogar conyugal por ejemplo es una medida que yo puedo solicitar como medida autosatisfactiva cuando están dejando sin techo a los menores y a la progenitora y no está prevista en los supuestos y fue rechazada de fiscalía por ejemplo porque no hay una violencia ni física ni verbal pero yo la considero que hay una violencia económica tengo una una progenitora que está quedando en la calle con sus hijos menores porque hay incumplimiento de cuota alimentaria rescinden un contrato de locación se inicia un desalojo dispone de bienes gananciales entonces mira doctora en ningún lado de la 11 529 dice que tiene que ser solamente violencia física en ningún lado no sé tu caso particular yo no podría responder sobre casos particulares habría que hacer las consultas con quien corresponda después en todo caso hablar ahí en el instituto que las chicas tienen mucho conocimiento y si no lo podemos conversar a ver cómo podemos ayudarte pero la 11 529 nos dice que la denuncia de violencia familiar tiene que ser física para que las tome fiscalía perdón el 723 722 también no hay medidas que son también para las cuestiones de los bienes 721 722 y 723 y hay exclusión y todo eso también creo que se pueden hacer ahí ¿no? Incluso la 26485 también te da un catálogo de medidas cautelares sobre bienes y demás Lo que pasa es que a lo mejor la doctora digo yo como siempre y así por ahí lo damos cuando damos clases cuando llega una denuncia por violencia familiar de la 11.529 siempre explicamos que la denuncia por ahí se divide en dos cuando hay violencia física decimos se divide en dos porque una parte va al colegiado de familia y la otra parte va a ir a penal pero eso sí uno lo sigue a ver si lo quiere seguir No, además se puede interponer por demanda no se falta ir por la fiscalía de denuncia y más que no bueno ahora puede interponer una demanda y hacer un plantel yo creo que 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 es eso a lo mejor lo que dice la la doctora además puede estar subyacente una violencia psicológica también claro hay que ver el caso sí la verdad que no 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 es posible hacer una respuesta ante un caso concreto no es posible muchas veces también se había dicho hablando de ley como usted dijo la 26485 se decía que la 26485 derogaba fácticamente a la ley nacional también la ley de violencia familiar que es la 24417 pero no es una ley específica claro una ley provincial por eso mismo sí claro porque vuelvo a insistir la 26485 es violencia contra las mujeres sí o sea tiene la expresión de violencia de género como una violencia contra las mujeres Noel quedaste totalmente en negro en negro porque me estoy quedando sin batería pero lo más grave no es eso porque podría enchufar sino que quedan dos minutos para que inicie mi otra clase sí no 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 muchísimas gracias Andrea la verdad que es una charla la podemos seguir en otro momento la podemos hacer más a lo mejor práctica podemos hacer una charla acá en el auditorio y evacúan todas las consultas que por ahí se van planteando así prácticas pido mis disculpas por el corte abrupto pero a las seis inicio otra clase no por favor muchísimas gracias Andrea un placer la verdad que muy buena la charla a ustedes y espero haber sido clara a todos bueno acá hay un montón de gente que no la podés ver pero hay como 20 personas en el auditorio pero qué bien a todas las que esté presente en el Zoom también muchísimas gracias bueno a disposición agradezco muchísimo todo gracias Andrea chau saludos bueno